Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy María Mercedes Rodríguez Hoy vamos a ver la técnica en vitrales sobre madera tallada A continuación vemos nuestros materiales Música Aquí tenemos nuestro proyecto que es una mariposa tallada Le aplicamos el fondo blanco También vamos a lijar nuestro proyecto Por todos los bordecitos Que quede bien ruedecita Llejamos bien Luego la vamos a limpiar Quitar el pulpo Bueno, entonces aquí yo tengo mis vitrales empacaditos en el gotero Entonces le vamos a aplicar lo que es la parte del centro de la mariposa de negro Lo aplicaré bien negrito Solo negrito le vamos a aplicar Nos podemos ayudar con el pincelito Vamos a esparcer un poco el negro Por toda la parte del centro de la mariposa Y seguimos aplicando el vitral negro Y nos ayudamos con el pincel Bien aplicadito Bien aplicadito Acá seguimos con los negros Hasta terminar el cuerpo de la mariposa Listo Ya terminamos nuestro cuerpo de la mariposa Dejamos Sacamos un poquito De los huequitos Un poco de vitral Y Para que vaya secando Bueno Llegamos el pincel Y lo secamos Bueno, ya vamos a empezar a aplicar los tonos De las mariposas De las mariposas En las alitas Bueno Vamos a aplicarle un tono Ok, morado No importa que no quede parejo Vamos a aplicarle En desorden Puede ser en las dos partes De una vez Esto nos queda como un estilo mambo En todo el borde En todas las alitas De la mariposa Bueno Y ya vamos a aplicarle otro tono Vamos a aplicarle un azul Vamos a taparlo Que se nos tapó Que se nos tapó Listo Listo Desde acá Vamos sacando el color Y lo vamos estirando Hacia afuera Hacia afuera De las alas Vamos a aplicarle Se te aplica bastante Ya podemos mezclar los tonos que queramos Como quiera también Jalando hacia afuera Aquí nos vamos a ayudar También con un pincelito Para ir rellenando Los pedazos Que se ven como blanquitos Ya vamos a ponerla total dentro Que el blanco pues también nos quedan bien No importa que se nos vea un poquito Pero podemos mezclar así Ahorita le vamos a aplicar otro tono Vamos a emparejar un poquito Un poquito acá Entonces Bueno Te vamos a hacerle otro tono Vamos a aplicarle Puede ser es Naranja Vamos a taparlo Y le aplicamos en todos los bordes De nuestra mariposa Así es de fácil Este no es complicado Y se ve muy bonito Aplicamosle bastante color No nos de miedo Que se salga Ni nada Ase nos mezclan los colores Entre si Nos forman colores verdosos Veo Seguimos aplicando Bien 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 por todos los ojos Esto Y nos ayudamos Con el pincel también La lavamos bien Secamos Y vamos mezclando los tonos Golpeadito No lo vamos a A barrer Solo golpeadito Y Llenamos nuestra mariposa De estos tonos Ok Y ahí nos vas combinando los tonos Vamos Vamos Acá Es una técnica rápida Pero queda muy bonita Veo Y aquí En las puntitas Le vamos a aplicar Otro tono Acá podemos hacer Unas jaspeaditas Con ese tono Cada lento Que De verdes En unas partecitas Bien Aquí Reventamos Así Burbujas Que salen Pero con el mismo pincel Las vamos a sacar Bueno Bueno Desde el final Le vamos a colocar Otro tono Siempre tenemos que estar destapando Nuestros Miltrales Y ya aplicamos El último color Y aquí ya vamos a poner nuestra mariposa Le vamos a aplicar Le vamos a aplicar Le vamos a aplicar Otro tono Eso Y con un pincelito nos olvidamos Acá cubrimos esta parte Así 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 Y da unos tonos Brillantes Implicamos Los bordes Bien Eso Vamos mezclando Y ya Vamos terminando nuestra mariposa La dejamos secar La dejamos secar Le podemos aplicar Laca Si nosotros queremos Porque también tiene su brillo propio La podemos dejar así También sin aplicar También sin aplicar en nada Le damos el pincel Y mezclamos acá así Le damos En los bordes Listo Bien Ahí Vamos terminando nuestra mariposa Aquí en las alteritas También le podemos aplicar Negro Negro Y le aplico con un pincelito Lito también La vamos Y seguimos acá Aplicando de negro Todas las alteritas Esperamos que este seco Si lo quieren dilacar Lo pueden hacer O si no Se puede dejar así Ya terminamos Si cualquier duda O algo Me pueden llamar Al teléfono 321-245-6432 En una próxima ocasión Los espero Vamos a ver Comenzar Y Gracias por ver el video.